Las elecciones generales en Argentina transcurrieron sin incidentes y con una mayor participación respecto de las primarias de agosto pasado. Según la Cámara Nacional Electoral, hasta las 6 de la tarde, hora local, votó el 74% del padrón. La Cámara Nacional Electoral Hasta el momento y con más del 90% de los votos contados, los candidatos Sergio Massa, actual ministro de Economía del país, que obtuvo el 36.26% de los votos, y el candidato libertario Javier Milei obtuvo el 30.20% de la preferencia del electorado. El resto de los votos se distribuyó entre las otras tres opciones minoritarias. Para aclararle a nuestra audiencia, con estos números obtenidos en la jornada del día, los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos pasan a lo que se conoce acá en Argentina como el balotaje o una segunda vuelta electoral. Allí los argentinos volverán a hacer presencia en las mesas de votación y entre Sergio Massa o Javier Milei elegirán al próximo presidente de Argentina por los próximos cuatro años. Ahora queda de las autoridades respectivas anunciar la fecha exacta de esta votación, que se estima sea el próximo 19 de noviembre, es decir, dentro de un mes.